... ...de Linares de Tiendas Festival, comentaros que las instituciones que nos sentamos hoy aquí en la mesa, en la Cámara de Comercio de Industria de Linares, Asociación de Comerciantes Industriales de Linares y el Ayuntamiento de la Concejalía de Comercio, trabajamos al unísono, cuando digo al unísono es como si fuéramos uno solo, con un objetivo muy claro que es trabajar por mejorar, modernizar, incentivar, dinamizar, promocionar nuestro comercio y sobre todo con un objetivo muy claro, que es incentivar las compras entre los linareses pero también el turismo de compra de nuestra ciudad. En los últimos años hemos trabajado fuerte en materia no solamente de urbanismo comercial y de movilidad, en los últimos años se ha invertido más de 3 millones de euros en la mejora de las calles del centro comercial abierto, estamos este año trabajando además en el desarrollo también comercial con aplicaciones de tecnología de vanguardia, con identificación de los comercios, señalización, de hecho estamos terminando la señalización del centro comercial abierto en el que hemos participado las 3 instituciones, con ese objetivo, va a tener wifi, va a poder la posibilidad de comercialización, promoción online de todo nuestro centro comercial abierto y ese es nuestro objetivo, que cada trimestre haya 2, 3 actividades que arranquen esa primavera, verano y otoño, otoño y invierno. Empezamos con la Tienda Lina de Festival, seguiremos por la Ruta de la Tapa, la Fiesta del Primer Aceite, la Vuelta al Pole en septiembre, comenzamos, perdón, la campaña de Navidad, en fin, nuestro objetivo es trabajar por nuestro comercio, que ante dificultades reforzar nuestro trabajo y la imagen de nuestra ciudad, que es tan importante y trabajar por ello, por alejarlo de ningún interés político, partidista ni de pesimista, que en los últimos meses se está haciendo un flaco favor por la imagen de esta ciudad. El objetivo de Tienda Lina de Festival, bueno, comenzamos a hablar que este año va a haber innovadoras dinamizaciones para intentar atraer a la ciudadanía, que impulse también la zona comercial de la ciudad, que mejore la competitividad en toda la provincia y el atractivo que es nuestro centro comercial abierto. Y este año, el 2017, vamos a contar con 200 comercios participantes, que durante los días 20 y 21 de este mes van a brindar a los linarense, a los que nos visiten, pues desde atractivos descuentos, ofertas en servicios, en productos, y para ello, bueno, pues se van a identificar todos los comercios, los caparates de los comercios, quien quiera va a poder exponer su mercancía en las calles. Hemos trabajado también con el fin de que haya más movimiento, o sea, más atractivo, más movilidad, que el centro comercial abierto se peatonalice el viernes por la tarde y todo el sábado. Y, bueno, yo creo que es una de las cosas que va a ser también muy interesante para que funcione muy bien esta edición de Tienda. También va a haber, en materia de animaciones, hemos intentado unir el comercio a la cultura musical y va a haber dinamizaciones para todos los públicos en estos días, actuaciones a pie de calle con grupos musicales en puntos estratégicos. También va a haber actuaciones musicales, culturales, en distintas zonas, con un objetivo muy claro que es que se intente desplazar a todos los visitantes por todo el centro comercial abierto. Como innovación también, comentaros que este año se han incorporado también premios por la compra, los comercios participantes del centro comercial abierto, que vamos a incentivar el uso de las redes sociales, como ya empezamos con el año pasado, con distintas actividades, con un fotocall, vamos a difundir toda esa campaña de apoyo al comercio para trabajar con un importante impacto y comunicación en las redes, en donde van a estar todos los comercios, se les va a promocionar todas sus ofertas, todos sus servicios, estarán en las redes bajo el hashtag yo compro el Linares o apoyo el comercio de Linares. También otra de las medidas innovadoras de esta edición, yo creo que es importante, que se va a involucrar a los centros educativos. Va a haber visitas guiadas por el centro comercial abierto, en el mercado de abasto, para que conozcan tanto el comercio minorista, el comercio tradicional de nuestra ciudad, van a tener en esa visita distintos puntos en los que van a parar esa visita para conocer esos comercios, en el mercado de abasto, para conocer, seguramente muchos de ellos ni siquiera han visitado nunca el comercio, el mercado de abasto. Yo creo que va a ser todo un éxito, ellos van a participar ya 400 alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto del centro educativo de Linares, con un concurso también de dibujo, en el que ellos van a poder, desde explicar cómo sería su comercio pintar, cómo sería su comercio ideal, su zona comercial, su tienda favorita, o qué hacer un día de tienda Linares. Y el objetivo yo creo que, bueno, es doble. Por un lado, educar a nuestros niños, que sean consumidores, que al final son consumidores del mañana, pero de una forma responsable, de una forma saludable, por eso era importante incluir el mercado de abasto, y por supuesto porque los niños de alguna forma arrastran a los padres, también con toda esta animación y con toda la dinamización a este centro comercial abierto. Yo me gustaría, bueno, voy a dejar también pasar la palabra a Agustín también, para que comiente cómo se ha gestado todo este proyecto y cuáles son un poco los puntos de los que vamos a seguir trabajando en este plan de comercio minorista. Y, bueno, luego, Pedro Luis, que nos centre la visión del centro comercial abierto y de la asociación a este tipo de proyectos. Este plan, integrado de apoyo al comercio, a la competitividad de comercio minorista para este año 2017, está financiado con los fondos FEDER, de la Unión Europea, y por la Secretaría de Estado de Comercio, es impulsado por la Cámara de Comercio de España. También hay que tener en cuenta que esta colaboración, sin las tres patas de Linares, que podríamos decir, que es Cámara de Comercio, Ayuntamiento y Acilo, en este caso lo que es el centro comercial abierto, no podríamos conseguir poder desarrollar y activar lo que es esta actividad, que es sumamente importante y de una gran envergadura, porque se lleva bastante tiempo trabajando para poder desarrollarla, porque se hace visita a pie de calle, uno a uno de los comercios, para conseguir que se adhieran a estas campañas, que el año anterior fue un éxito total, tanto de participación como los resultados económicos del mismo comercio. Entonces, vamos facilitando, nos facilitan que en las próximas campañas lleguemos con más facilidad a lo que es el comercio. También, además de esta campaña de tienda de Linares Festiva, pues desde la Cámara de Comercio, pues también se va a hacer un diagnóstico de comerciar con el jefe que contribuye a la competitividad de los comercios. Es decir, se va a hacer un análisis individualizado con un informe en el cual se diga las mejoras que puede hacer en su negocio para conseguir mejores resultados. También ello, a primero del mes de octubre, se quiere hacer un taller formativo, práctico, redirigido también al comercio, ¿no? Un taller en el cual los comerciantes también en un uso práctico puedan realizarlo y puedan entender cómo pueden mejorar sus comercios, cómo pueden iniciar nuevas actividades y una serie de cuestiones que van a apoyar técnicamente para mejorar todo lo que es nuestro comercio, que ya por sí es un gran comercio el que tenemos en Linares. También es verdad que la crisis no deja de afectar al comercio, pero sí es verdad que está en manos de todos, todos los ciudadanos y todos debemos colaborar en nuestros comercios y en nuestra empresa de Linares para que ese granito de arena sume al esfuerzo que se está haciendo. Comercio, sí es verdad, que si vemos, pues hay locales y cada día se están abriendo nuevas formas, nuevos comercios, nuevas actividades que creo que hace que el comercio en un futuro mejore y sea interesante para toda la comarca como lo viene siendo Linares. Es un punto de referencia que siempre lo tenemos y porque tenemos un gran comercio y con esta campaña lo que pretendemos es que nuestra comarca venga a conocer lo que es el comercio. Yo sé que quiero decir con ello que las tiendas festivas, Linares festivas, será otro nuevo éxito en ello porque el comercio va a colaborar con unos grandes descuentos, van a sacar como si queríamos los percharos a las calles, es decir, que eso va a acercar más a ciudadanos todavía, al consumidor, lo que es el producto, lo va a vender de primera mano, sobre todo, pero con unas ventajas de precios impresionantes, con unos descuentos y con una oferta que a cualquiera le va a ser emotivo e interesante de hacerlo y más acompañado de todas estas actividades que ha explicado Mavés para los niños que es muy importante que va a estar el centro prácticamente cortado, llámese de calle Sagasta, Correda de San Marcos, Isalperaz, Canalejas, Los Castillos, entonces va a dar una funcionalidad a todo el visitante, tanto de Linares como el de la provincia, que pueda estar cómodamente tanto en actividades lúdicas como de compras, que creo que es una ventaja muy grande que tenemos ya la Navidad en puerta y que si la gente ahora hace unas compras con unos precios mucho más competitivos, mucho más ventajosos, creo que siempre será bueno para todo el mundo y espero que todo salga como todos deseamos en estos días. Por eso se ha puesto el máximo esfuerzo desde los tres organismos en organizar, en planificar en contacto con la colaboración de todos estos colectivos que van a colaborar desinteresadamente con nosotros, que eso hace una piña en apoyo a lo que es la ciudad de Linares, en sumidas cuentas, no es un apoyo, llámese al comercio o llámese a cualquier otra actividad de comercio que entra también la parte de hostelería que creo que en esos días también va a ser importante. Así que por mi parte también quiero dejarlo sin dicho de esta manera quiero agradecer la colaboración del ayuntamiento y de más bien su persona con esta colaboración que tenemos con ellos que es siempre una que quiero puntualizar que somos envidia de muchos sitios. Yo asusto a muchas reuniones de Cámara de Comercio y nuestro ejemplo mucha gente lo dice, que hay envidia de que en la Cámara de Comercio con el Ayuntamiento Linares y con la Asociación de Comerciantes haya esta sinergia, esta unión tan importante que es fundamental para el desarrollo de una ciudad. Somos capital de toda esta comarca, tenemos una influencia de más de 220.000 habitantes a nuestro alrededor y tenemos que seguir peleando por seguir dándole esos servicios, esa imagen y ese sitio donde venís para poderse abastecer de todas las necesidades que puedan tener y demás. Bueno, pues también a los recursos humanos tanto de Cámara como de Ayuntamiento y como de Asil y Centro Comercial Abierto porque detrás de estas palabras existe un gran equipo humano que está detrás trabajando todo el día y así cualquiera es presidente o puede estar en cualquier foro o en cualquier rueda de prensa como esta porque la verdad que lo hacen bastante bien. ¿Qué puedo aportar? Me quedo con tres, cuatro frases, cuatro ideas, cuatro cosas buenas y me quedo por ejemplo con yo compro en Linares apoyo al comercio en Linares muy importante. como bien dicen estamos intentando durante todo el año dar capacidad al calendario anual con actividades e intentar todos los trimestres tener mínimo dos. Todo esto empezó con el comercio de Linares el corazón de Linares ¿verdad? Agustín y fueron épocas y tiempos de crisis y hemos sabido salir adelante y resurgir. Por lo cual como bien comentaban ellos y en especial Agustín hay que aportar al comercio de Linares hay que salir a las calles hay que coger y darle contenido para que esos forasteros que vienen de fuera se vayan con una imagen de un pueblo de una ciudad que se reinventa que trabaja que sigue manteniendo este motor socioeconómico tan importante como es el comercio como es la hostelería y junto a esa oferta turística tan importante que hay porque no solamente ese día el comercio va a funcionar va a funcionar pues también ese comercio de gastronomía tan importante que tenemos y ese comercio turístico esa parte turística que es el comercio de compra y el comercio de gastronomía y claro tenemos que estar ahí apoyándolo y no solamente tenemos que coger y hacemos movilizaciones actuaciones o como hace una semana esa manifestación tan importante que se realizó diciendo el pueblo Linares está aquí somos linarenses y ¿qué más podemos hacer? salir consumir apoyar este comercio tan bueno tan dinámico que todo el día se está preparando que le cuesta un gran esfuerzo levantar las persianas por las mañanas porque los gastos están ahí y lógicamente yo sé que los ciudadanos de Linares lo agradecen y lo van a seguir demostrando ese agradecimiento con esta participación en la tienda festiva de Linares que como bien dice somos envidia de todos lados porque además un formato que ya fuimos novedosos el año pasado hay otras ofertas fuera de Linares de la provincia y no hemos copiado nada esto es muy original y el año pasado ya fuimos originales mantenemos lo que funcionó se limpió lo que posiblemente después del estudio que hicimos no lo vimos interesante no tuvo una demanda importante y seguimos siendo pioneros en muchísimos formatos de ideas y seguimos innovando por lo cual es muy importante y me quedo con ese futuro consumidor ese futuro consumidor que son los más pequeños que participan mucho participan mucho desde todas estas actividades que se le han dado contenido y ellos tienen que saber y concienciarse lo importante que es el comercio el turismo y la hostelería de nuestra ciudad y tantísimos puestos de trabajo como da directos como indirectos y ahora mismo es un motor todos lo sabemos es un motor y es una gran imagen de la ciudad y sobre todo eso que conozcan el mercado que conozcan el centro comercial abierto que sepan más allá de lo que ven o que pueden escuchar de los más mayores sepan en profundidad lo agradable que es nuestra ciudad nuestro comercio porque muchas veces todo el día andando y viéndolo se acostumbran y piensan que esto así hay muchas ciudades que no pueden presumir o decir o tener el lujo que tenemos nosotros en nuestra ciudad y cuando lo ves tan habitualmente es como el ruido del tren siempre te acabas acostumbrando a él tenemos que darle en valor y resetear de vez en cuando y en ese reseteo disfrutar tomar aire y decir joder que comercio tengo que chulo es y que buena gente hay aquí y turismo y hostelería unidos como bien hablaban en esta mesa de trabajo las tres partes y poco más puedo aportar que chicos que tenéis que ir todos a efectivas tiendas linares y que nos iremos viendo y y y y y Gracias.